Mónica, Ricardo, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien, Javier. Bueno, hoy estamos hablando aquí de dos cosas. Una nueva ley que entra en vigor el 1 de enero y que va a traer consigo, una ley de reciclado, y que va a traer consigo la aplicación de una tasa. Y de otro aspecto también dentro de esa ley, que es el tratamiento de ese residuo fundamentalmente en el plástico y cómo se realiza la trazabilidad del plástico y su posterior reciclado. El otro día leíamos un informe que decía que ya el 20% del plástico que se está utilizando en productos nuevos viene de un plástico anterior, pero todavía queda muchísimo para hacer. ¿En qué consiste, Ricardo, esta nueva ley? Bien, Javier, pues efectivamente la ley 7 del año 2022, es la ley de residuos y suelos contaminados, que cubre muchos aspectos, pero el que a nosotros más nos interesa es la tasa que se va a imponer a todos los plásticos no reutilizables que se utilicen para envases y embalajes. Esa tasa, que a veces es una tasa significativa, porque son 450 euros por tonelada de material que se utilice, hay una manera de reducirla, hay una manera de evitarla. Y bueno, pues ahí está AENOR como una herramienta útil para poder llevar a ese paso y reducir ese elemento. Mónica, como AENOR, somos el único organismo certificado que está acreditado para poder certificar tanto la trazabilidad, como decía Ricardo, y después el uso que se va a poder hacer. ¿Por qué es esta situación y cómo podemos ayudar a las empresas? A ver, a esto hemos llegado después de un proceso largo. Llevamos tres años trabajando en ello, es una solución que presenta en AENOR a las empresas en la que certificamos esas dos partes que hemos estado comentando. La trazabilidad y el contenido. El contenido es el que está ahora mismo sometido a esta tasa, a esta ley que empieza el 1 de enero. Llevamos tres años trabajando en ello, somos un equipo de personas que hemos ido aprendiendo durante estos tres años, y la acreditación la tenemos desde hace un año ya, no es nuevo de ahora. Tenemos en este momento 150 certificados emitidos, y todas las que vengan a partir de ahora serán bienvenidos igualmente, por supuesto. Bueno, Mariano, porque yo creo que efectivamente, como dices tú, hasta ahora ha habido un aspecto voluntario en cuanto a la certificación, ya tenemos más de 150 certificados. ¿Cómo, Ricardo, está afectando? Porque yo creo que hay una parte, evidentemente, de cumplimiento de la ley, y con esta certificación se va a ayudar con esa tasa que entra en vigor el 1 de enero, pero también yo creo que en el ADN de las empresas españolas, fundamentalmente, está la idea de poder trazar ese plástico y de poder reutilizarlo intentando contribuir. Te decía, Mónica, que llevamos más de tres años trabajando. Cuando empezamos a trabajar en esto no había ley, no había tasa, no había exigencia. Lo que había era compromiso de algunas empresas en demostrar su compromiso con la sostenibilidad mediante la utilización de un plástico reciclado que podía valer para su aplicación. Cuando llegó la tasa, cambió el enfoque. Ahora sí que estamos dirigidos hacia esa reducción en la mayoría de lo posible del impuesto y estamos trabajando con empresas que necesitan esa certificación acreditada, porque si no está acreditada no es posible eximir el impuesto. Necesitan esa certificación acreditada y otras que no están afectadas por la ley, pero que siguen certificando y que están cada vez más las empresas certificando el contenido reciclado de productos que no están afectados. Eso denota que hay un interés detrás, no solamente a nivel de impuesto, sino a nivel de generar. Yo creo que son dos cosas. Y un poco, Mónica, cómo podríamos ayudar brevemente a las empresas de dos tipos. En este caso, AENOR, como única entidad que está acreditada, cómo podríamos ayudar para que esa tasa tenga un menor impacto. Pero otro también, a las empresas, como decía Ricardo, que en su ADN tienen la idea de contribuir, donde realmente encuadran con el propósito de AENOR, que es generar esa confianza en que las empresas están haciendo las cosas bien. Y cómo podemos ayudar a ambos tipos de empresas. Ayudamos a las dos en el fondo de la misma manera, porque el esquema es exactamente el mismo para unas y para otras. Al final, todas van a tener su certificado, un certificado de AENOR, con una entidad acreditada por detrás, y lo único que tienen que hacer las empresas es dirigirse a nosotros, enviarnos un correo electrónico, y nosotros les contestamos por escrito, por teléfono, como ellas nos demanden. Adaptamos su solicitud a la solución que a ellos les aplica. En el caso de las empresas que se dedican al reciclaje, la solución que les aplica es la trazabilidad del reciclado, es decir, desde que recogen el residuo hasta que son capaces de fabricar un compuesto o un material para ser utilizado en otra aplicación, a esas empresas les certificamos la trazabilidad, y luego a las empresas transformadores, es decir, los que utilizan ese material ya reciclado, en la producción de su producto, que es la certificación del contenido reciclado, que es la que está afectada por la tasa. General, pues muchísimas gracias a los dos, y en lo que podamos seguiremos ayudando al tejido industrial español. Muchísimas gracias. Gracias, David, a ti.